Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y les quiero mostrar todo lo que es la costa de las Crayot desde Kiriathheim hasta Kiriathya No sé si ahora lo van a alcanzar a ver Bueno, pregunté a un señor acá, un seguridad, que hay un barco que está lanzando algo que parece suciedad Yo ya el año pasado lo había visto, pensé que era suciedad, que los barcos van a ver allá atrás No sé si alcanzan a ver los barcos Y allá hay algo que lanza que parece mugre, parece suciedad Yo le pregunté al tipo y no, me explicó que era arena Ellos de Pesaj a Pesaj lo que hacen es tirar arena para ir ganando metros al mar O algo así fue lo que le entendí Bueno, este sería el parador religioso Que tienen los distintos días El día Aleph, Gimel y Hey Son para las mujeres Y el Bed, Dalet, Bab Para los hombres Ahora me moví un poco más a la zona de Kiriathjiam Calculé, me olvidé decir antes, calculé con el cuenta kilómetros Son 3.5 kilómetros de lo que sería de playa En realidad es más Pero quedate al final del video que te voy a decir por qué no es más Por qué, qué hay que hace que la costa se corte Por lo menos para los transeúntes mortales Miren que lindo, esta zona de Kiriathjiam Acá hay edificios todos No son nuevos, son No me sale la palabra, restaurados Y todos estos edificios viejos que ven acá Todos los van a hacer todos nuevos Los van a hacer más altos Como ese que se ve allá Toda esta zona va a ser algo así ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Esto sigue siendo Kiriathjiam No sé si esta zona se llama Kiriathjiam Gimel o algo así También nuevamente, si alguien sabe Que me lo ponga abajo en los comentarios Pero todo sigue siendo la ciudad de Kiriathjiam Así que les voy a mostrar esta parte de la costa Hasta dónde llega su límite Y por qué Bueno, acá vemos Acá están en constante construcción Acá, ven Toda la janayá, el estacionamiento Lo están haciendo Nuevo Me está volviendo loco Me está volviendo loco el anteojo Tengo los pelos un poco largos Y quiero ponérmelo como vincha Y se me viene todo el pelo Se me cae el coso Si se fijan en YouTube Hay un video Que dice Sirena avistada en Kiriathjiam O algo así Obviamente el video es fake Es falso Yo lo vi antes de venir a vivir acá Ese video Y lo que me llamó la atención Que cuando llegué acá El símbolo y el logo O uno de los logos Por lo menos en esta zona de Kiriathjiam Es una sirena Yo no sé si Si el video lo hicieron Digamos después De que acá ya el logo era la sirena Y aprovecharon como para que Para que como que Que sea el fake La mentira sea un poco mejor O si a partir de ese video Cosa que no creo Porque es medianamente nuevo ese video Empezaron a utilizar el logo de la sirena Así que si sabes El motivo de por qué Kiriathjiam tiene una sirena Ponelo en los comentarios No se los voy a negar Caminé bastante Les dije creo que al principio El video Si no les dije Son 3.5 kilómetros aproximadamente De todo lo que es acá Playa Toda esta zona en realidad La que estoy caminando ahora Después de la ¿Cómo se llama eso? No se llama rambla Bueno Después de eso que está ahí Todo esto en realidad No se puede usar de playa No hay bañero No hay nada Pero bueno Algunos lo utilizan igual Cuando fue plena pandemia Apenas yo he llegado Te dejaban salir a correr Digamos por la playa Era prohibido tirarte al mar La verdad que yo cuando llegué acá Ah y había un autito Había un autito de la policía De esos 4x4 de arena Que iba uno al otro Que no sé si te multaba En ese momento decían que te multaban O solamente te llamaba la atención Y te decía que no te metas al mar La cuestión que yo cuando llegué acá Estaba detonado Fusilado Ah me metí rápido al mar Todo sumergida Salí Y seguí haciendo ejercicios Miren ya hay aguas vivas Ah que lindas eh Que lindas las aguas vivas Ah me mojé todo el pie Wow te tirás Se te mete una de estas En la jeta En la cara ¿Qué haces? Una vez sola me picó un agua viva En Uruguay En el brazo Sentía como que me aprietaba Me aprietaba como que Me decían ponete arena Que se yo Y después Y un rato se me pasó Era como que alguien Te estaba apretando el brazo Esfrujando Me acuerdo que me saqué el tentáculo Más aguas vivas Wow lleno de aguas vivas Lleno 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 de aguas vivas El hombre repetitivo Lleno de aguas vivas Por vez Quinta, sexta Octava vez Bueno acá sigo caminando Sigo caminando Ven cada vez más Se pone como más virgen la playa Y me voy a encontrar con que no puedo pasar Es más ni siquiera sé si puedo filmar Pero no importa lo intentaremos Cualquier cosa uno siempre puede decir Aníole Hadash Aníole me vinibrit No entiendo Soy un inmigrante nuevo Me pasó esta semana Me paró la policía Para los controles que están haciendo El policía me dice Tazor Detenete, detente Yo entiendo lo que es esa palabra Pero entre que yo estaba nervioso Nunca me había parado la policía Ni nada Paré pero el auto como que iba Despacito Y el tipo me dice Matalo me vin Manio me Como que ¿Qué? No entendés lo que te estoy diciendo Pero el hombre Estaba nervioso No me lo decía Malda Estaba nervioso por toda esta situación Fea que está pasando acá Y nada Yo enseguida le puse mi cara De Del gato con botas Y le dije Perdón Soy inmigrante No hablo bien hebreo Dijo Ah bueno bueno ¿Dónde vas? Voy acá y allá Ah ok Listo listo Chau chau Este Y me fui Pero Les recomiendo Antes de algún diálogo así complicado Digan Aníole Hadoch Por las dudas Bueno Llegamos acá A lo que sería el límite Hay un papá con el hijito Y Y bueno Voy a tratar de girar la cámara Si en algún momento escuchan Que suena alguna Alguna alarma O algo que me dicen Que no puedo Sepan que es normal Espero yo no asustarme Porque Esta es un área Restringida Acá en realidad Ya no puedo filmar Hago como que me estoy filmando a mí Pero de fondo ven los cartelitos amarillos Que dice Área restringida Los fotógrafos están Prohibidos Fotografiar Filmar Prohibido Esta es una base militar Y si yo como les decía Que de acá para allá Hay 3.5 kilómetros Y yo creo que Para ese lado Por lo menos hay otros 3.5 kilómetros Que ahora cuando yo gire Y me vaya caminando para allá Lo van a poder ver atrás Que no Que es parte del ejército Digamos Que no se puede Ahí ven Ven Que no se puede pasar Es área restringida Vaya uno a saber por qué Pero nada Este era el secreto Y por eso los hice quedar Hasta el último del video Bueno gente Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Tanto como a mí Yo estoy un poco Transpirado Y cansado Pero nada Esto es Esto es precioso Esto es espectacular Lo quería compartir con ustedes Acá ya es viernes Casi la 1 del mediodía En más o menos unas 5 o 6 horas Más o menos Yo que sé Empieza el día de Shabbat El día de descanso Así que nada Quería compartirlo con ustedes Les dejo Un cordial saludo Un gibucadol Un abrazo grande Y hasta el próximo video Comenten Y si no les gustó el video Pongan ¡Qué horrible video! No me gustó Pero comenten ¿Sí?